hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show señores aquí de nuevo super activo con las reacciones mi gente muchísimo tiempo mi gente sin subir vídeo pero estamos de vuelta a ciencia honor the air toda la gente que ven mis reacciones mi gente recuerda por favor dejarme un buen like y suscribirte también mi gente quiero pedirte que aquí abajo hay un corazoncito donde tú puedes apoyar el contenido que yo subo mi gente así me ayudas muchísimo a yo seguir subiendo muchísimo vídeo así que ya tú sabes recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa y modificar que quizás el vídeo por motivos de copyright vamos allá con esta entrevista de ciencio vamos a ver qué tal les fallo en esta entrevista en españa mi gente planteado así siendo tan jóvenes de la idea de casaros yo pienso en algún punto si en algún punto puede que sí pero ahora mismo no está alejando todavía ese punto como dice esas 10 está lejos porque ellos son súper joven y me imagino que están enfocados en su carrera oye alguna vez habéis tenido una cita que haya ido tan mal que hayáis dicho me voy de aquí y hayáis buscado alguna excusa o algo para salir huyendo esa pregunta está buenísima vamos a ver qué contestan los muchachos de una es una decisión sí 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 y alguna excusa que hayáis usado que nos podáis contar te cuentan en la noche no hay 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 madrugada te cuentan de la fiesta no y pues te cuentan que no no te cuentan que la equivocada entonces en ese momento tú empiezas a maquinear no y lo que me servía a mí era era ok aquí óyeme lo que está diciendo christopher yo creo que igual lo han usado esa técnica las mujeres no tiene que ser que tú seas famoso sino que cuando te toca la equivocada o el equivocado tú busca cualquier excusa para despegar y ir en ese tiempo nosotros teníamos un personal manager oye a richard que él lo ha usado también yo lo llamaba o le texteaba y le decía papi mándame un mensaje o un audio diciéndome que mañana tenemos que meternos a las seis de la mañana o algo así bárbaro bárbaro christopher vélez te pasate ahí esa técnica está buena está buena la técnica todito lo hemos usado señores así que déjame en los comentarios si tú lo ha usado si tú has usado esa técnica con el equivocado o la equivocada lo ponía en voz alta no nosotros es cuando se equivocáis o cuando os ha pasado alguna cosa de meteros en un marrón sois de rectificar y decir oye qué te parece si esto lo volvemos a intentar o seis cabezones de nana es que esto es así y yo tiro para adelante y esa pregunta quién es el más cabezón de los cuatro se pasó ahí la presentadora ve que responden los muchachos está muerto la risa igual que yo miren oye oye a eric miren a eric lo que dice y que bueno ya que estamos en esa escuchen escuchen si por ejemplo yo estoy con una pareja y esa pareja me engaña yo no lo voy a dar yo a ti cuenta ese es un tipo de momento en el que yo no daría una segunda oportunidad porque ya una vez ya se rompió esa confianza ya se olvidó estamos súper de acuerdo o estoy de acuerdo con lo que dice christopher vele este hay mucha gente que sí ojo hay mucha gente que dan una segunda oportunidad y mi respeto para esa gente pero no es fácil no es fácil como dice christopher vele una vez sucedió eso ya rompió la confianza totalmente es decir que cien cio está en contra de las parejas abiertas bueno eso es christopher personalmente hablando me entiendes por eso dije me metí a mí me encaje ahí pero eso sería algo que yo no perdonaría por ejemplo como que no pero de ahí una mentira maybe o algo que pasó no sé tal maybe algo así que no sea tan fuerte mentira o engaño algo así pues claro estoy estoy súper de acuerdo con christopher vele señores habéis vuelto ahora un poco al estilo musical vamos a decir más parecido no a la música con la que empezasteis a qué se debe eso teníais ganas de decir nos apetece hacer algo un poco en esa línea o por qué ha sido claro porque vinimos de un proyecto que fue súper clásico que es de temas que eran hitas o quizás en los tiempos de nuestros padres bueno yo con la pregunta que le hizo el chico claro ellos volvieron a una aún a un estilo de antes pero con un toque moderno pero como no quiera ciencio están evolucionando con par y humo y alcohol es una canción que está recontra modernísima y creo que ahí se fueron fuera de lo de lo que son ciencio en realidad me entienden con par y humo y alcohol esa canción está está tipo rau alejandro me entienden a lo que me quiero a lo que me refiero así que ciencio está haciendo cosas modernas y también llevándolo a lo que ellos siempre hacen a su esencia los padres siguen siendo himnos dios exacto temas turísimos pero que son clásicos entonces veníamos a hacer un proyecto tan clásico que que queríamos que estirar el contraste de hacer algo más urbano volver a nuestras raíces hombre de hecho hace poco estuvisteis en los latín grammys music awards y ganasteis álbum favorito pop aplausos señores aplausos la pregunta es obligada señores yo sé que esta entrevista tiene ahí tiempo pero yo como estaba fuera de youtube estoy reaccionando a todo lo que me he perdido que sentisteis en ese momento ya dijisteis ostras he llegado donde he llegado donde quería estar fue muy cool fue muy cool la verdad esa fue una noche muy muy bonita una noche muy muy mágica porque estuvimos nos ganamos ese premio y también tuvimos una presentación bueno estuvimos presentando exacto dos presentaciones hicimos el opening y también estuvimos presentando la equivocada por primera esa canción la equivocada está demasiado buena señor y un sentimiento muy lindo muy hermoso que tiene la canción y la letra que ni se diga una noche es una versión español con muchísimos más artistas de ahí con los blancas guau yo no he visto eso guau yo tengo que poner eso guau voy a hacer una reacción de eso no he visto eso algo increíble está rodeados de montón de peñiscos a los laca y pisos una luís ponsi liquila maría becerra mucha un montón de gente bárbaro yo me perdí eso tengo que verlo sí o sí oye y de pequeños que queríais ser teníais claro que queríais hacer música o por ahí alguno tenía algún otro sueño buena pregunta la del chico vamos a ver qué contestan los muchachos cuando uno es chiquitico como que uno va como tratando de o sea de encontrar qué es lo que te gusta no sí yo hubo un tiempo que yo pensé que iba a ser futbolista hasta que me di cuenta de que no que no era lo mío pero qué pasó eric que estabas probando y mientras tú intentaba meter gol estás cantando no es que casi nunca es que hay eso que dice eric tiene mucha razón algunas veces tú cuando chiquito por ejemplo no yo quería ser piloto de la fuerza aérea eso quería ser yo pero después con el tiempo me di cuenta que yo no daba para eso me entiende no es que uno no da porque esa no es la palabra pero vamos a ponerlo así pero tú te va encontrar encontrando contigo mismo cuando tú vas creciendo en realidad en ver qué es lo que te gusta de verdad saben y cuando hay algo que te gusta de verdad eso tú nunca lo vas a dejar eso va a ser lo que te va a apasionar el resto de tu vida entonces por eso yo creo que a los muchachos que están así como indecisos que son jovencitos no se desesperen que ustedes van a encontrar en algún momento qué es lo que le prende le llama la atención realmente o sea que eric juega súper mal por lo que yo estoy viendo a christopher velia y riéndose un poco ella siempre dice que ella tenía que hablar con el entrenador para que me pusieran a jugar mira christopher velia y muerto de la risa como dicen en república dominicana curándose que curándose significa ya como vacilándose divirtiéndose un poco de sobre eric esto se llama divina la canción os han repartido unos pulsadores que primero chris eric vamos a probarlos señores voy a dejar la reacción aquí si ustedes quieren la segunda parte de esta de esta entrevista que yo haga la reacción déjamelo en los comentarios por favor llevamos por 10 minutos y pico así que nada mi gente recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones y déjame un buen like que regresamos ya tú sabes super activo voy a estar en el concierto de cnc o voy a grabar todo lo que suceda ahí en el concierto así que no te lo puedes perder esto es dash en eco show